Yo iba a decir vivo pero me cambio 12 ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¿Estás quisi gordito? Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos Estoy yendo a mi casa A tomar unos matecitos, preparar los matecitos Son las 5 y cuarto de la tarde River juega a las 9 de la noche Frente a The Strongest Parece que el equipo The Strongest, el equipo boliviano Estuvo entrenando en él En la bombonera Espero que nos acompañe La mística de los equipos que van a Entrenar allá Esperemos, esperemos, todo el hincha de River sabe lo que ocurre Hoy puede ser uno de los últimos Partidos de varios jugadores de River Porque parece que hay muchos que están En posibilidad de venta Y uno de ellos es ¡Para Mila! Bueno muchachos Estamos acá con los mates, tomando unos matecitos Antes de salir, son las 6 y 7 Es de la tarde Bueno, la partida arranca en 3 horas Y yo estoy acá en casa tomando unos mates Y nada, siempre hay estadísticas que acompañan River por Copa Libertadores contra The Strongest Al menos jugamos 7 veces 7 contando la última de visitante Que perdimos Pero después de En su casa jugamos 4 veces Perdimos 3 y empatamos 1 En 2006 empatamos 1 a 1 Y jugamos 3 veces de local Y nos acompaña la victoria de local Contra The Strongest Y no por la mínima Sino por amplios márgenes No son datos menores igualmente Pero bueno, nunca está para confiarse Nunca está para confiarse de nada En Copa Libertadores hay que salir a ganar contra todos Hay partidos que tenés que salir a cuidar el arco siempre Y yo creo que hoy River está Para jugar con amplitud Con sus laterales Yo creo que hoy Casco no juega Y va a jugar en Zodiac y Herrera Porque a Demichelis le gusta la amplitud Con el lateral y el lateral que llega hasta la línea de fondo Pero veremos No se sabe No se sabe Incluso está la lesión de González Pires No se sabe si juega Mamana Si juega Robert Rojas Si juega Casco Yo creo que va a jugar Mamana y Pablo Díaz Pero bueno Veremos Veremos cómo sale el tema Bueno, me voy a tomar unos matecitos Y no sé En media hora o una hora Salgo para la cancha, gente Bueno, llegamos a Núñez Estamos encarrando para la cancha Tengo un cuellito puesto en la cabeza Las orejas las tenía frías No se sabe 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 vamos, vamos, River Plate ¡Gracias! 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 ¡Dicenle que no te ha rendido la cámara! Por eso es que yo estudiaba... Parece que estudiaba... ¡Dicenle en rojo, flaco! Vamos con las predicciones de partido Con el compañero Valen 6 o 5-1 6 Fácil Fácil 3-0 Javi ¿Predicción? Con esto no le pego, le pego a las papas Lays ¿Qué hace yo? 3-1 Me gusta Iba a decir el mismo, pero me cambio 2-0 No, tampoco Iba a decir 3-1 Para mi la diferencia es de 2 3-0 Si no le pego un resultado Habría que hacer una tabla No pego más 0 en todos No tenemos menos 9 Vamos restando los partidos Más vale que pegue vos ¿Yo? Yo ya me de 1 Cuando dije 2-0, Fluminense río Es verdad Libertadores 2-0 2-0 Agarra la idea boludo Chanta de mierda ¿Cómo le gusta la camarita? ¿Cómo te gusta la cámara? Esa, esa Un saludo a la tía Un saludo a quien? Sí, en el Chaco tengo a mi prima Que era Se fue a hacer una residencia universitaria De gastronomía A tu ¡Cinador! 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 No queremos estar contigo Dale, dale, voy corazón Esta chuchada que te quiere campeón No me importa esa foto Que saca la pera Yo te exigo a todas partes Cada vez te quiero más Mi buen amigo Esta campaña no queremos estar contigo Dale, dale, voy corazón Esta chuchada que te quiere campeón Para ser campeón Hoy hay que ganar Vamos, vamos, libertad Hoy te vinimos a letar Para ser campeón Hoy hay que ganar Vamos, vamos, libertad Hoy te vinimos a letar Para ser campeón Hoy hay que ganar Vamos, libertad Vamos, libertad Esta tu gente La que corre a boca independiente Vamos, vamos, vamos millonarios Siempre voy todo descontrolado ¡Vamos a la Copa! ¡Para qué volvemos! ¡Vamos a los millonarios! ¡Yo te quiero como el campeón! ¡Vamos a los libros! ¡Vamos a los libros! ¡Vamos a los libros! ¡Vamos a los libros! ¡Está la banda loca del millonario! ¡Yo lo sigo a River a todos lados! ¡Yo lo sigo a River porque lo llevo en el corazón! ¡Millonario, yo te quiero como el campeón! ¡Vamos River Play! ¡Vamos River Play! ¡Vamos River Play! ¡Vamos River Play! ¡Vamos River Piedras! ¡Vamos River哎ón! ¡Vamos River Play! ¡Vamos River Piedras! ¡Vamos River Piedras! Vamos a ver al millonario, vamos a ver al tricampeón Luchada, la que copa en todas partes Que cruzó los siete mares Todos y nunca andó Aunque ganes, aunque pierdas, yo siempre te sigo Que me la chupen todas las hinchadas Que me la chupen todas las hinchadas Paralobio de dos, es ideal Está distante ¡A la boca de la puta madre! ¡A la concha de la madre! ¡Vamos a Lidia! ¡Vamos a Lidia! ¡Vamos a la concha de la madre! ¡Vamos a Lidia! ¡Vamos a Lidia! Unidos descontrolados te vengo a ver, vamos River Plate, nos podés perder. Llevo la banda del tricampeón, somos los borrachos del tablón, con los ojos y con los trapos. Unidos descontrolados te vengo a ver, vamos River Plate, nos podés perder. Bueno, 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 bueno. Se mueve para acá, se mueve para allá. Esta es la banda más loca que hay, esta es la banda de gallinero. La que se coge a los neros, se mueve para allá, se mueve para allá. Esta es la banda más loca que hay, esta es la banda de gallinero. Él se mueve para allá, se mueve para allá, se mueve para allá. La vela a mí, él que no salga... ¡Dame el a mí, el que no salga! Bueno, estamos en octavo de final, ya está, eso me deja muy tranquilo, perdón por mi voz, perdón por mi peinado, te he hecho pomada. Ganó River, 2-0, no brilló, arrancamos por ahí. River no brilló, a River le ganaron el medio, yo vi un destrongue jugando 4-5-1, o sea que tapando todo el circuito de juego. Lo vi a Nacho impreciso, Enzo Pérez impreciso, Casco impreciso, o sea que los jugadores con más jerarquía del equipo, imprecisos, y eso a mí me preocupó bastante. Recordemos que hay una baja sensible en el equipo, que era la de González Pires, que bueno, salió lesionado por un desgarro, creo, una molestia en el cotidial, y no pudo jugar este partido. En su lugar, a mí lo que me sorprendió es que no haya jugado Mamana, que jugó Rojas, que yo a Rojas cada vez que lo veo, siento que le falta algo, siento que le falta algo. Y es eso que para mí no es central, que es algo que vio Gallardo, y no lo está viendo de Micheles hoy en día, que para mí Rojas es lateral y no central. Rojas estuvo ganando muy bien los duelos defensivos, mano a mano, pero después dejó que desear rompiendo líneas, siendo el último hombre para romper líneas, jugando con el 5, jugando con el 9, jugando con el 10, habilitando los internos. Como que le costó ese pase a Rojas, y es un jugador que no está acostumbrado a ese pase, ¿se entiende? Muchas veces salía la banda dejando despoblado el medio, y Enzo Pérez tenía que cubrir atrás, y a Enzo Pérez no lo cubría, entonces perdíamos mucho el medio. Fue un partido que con un solo delantero de ellos, que era Triberio creo que era, nos molestó demasiado, demasiado. De más está decir que aplaudo a de Micheles sacándolo a Enzo Pérez, porque no lo vi bien a Enzo Pérez ayer, no lo vi bien, sigue siendo Enzo Pérez. Entonces, igualmente, siento que el equipo no lo acompañó a eso hoy, estaba a destiempo, con los pases un poco erráticos, encima hubo un momento que un choque en el tobillo lo molestó, me parece. Entonces, para mí estuvo bien el ingreso de Solari, porque River necesitaba, yo desde la tribuna decía, hace falta un jugador que lo acompañe a Beltrán, Beltrán está muy solo, y para jugar así, a romper línea, buscar ese pase que profundice, con uno solo es muy complicado buscarlo. Y yo lo veía a Barco, que era el que le hacía compañía, pero Barco es el mejor de River para llevarle la pelota al delantero. Entonces, es difícil sacarle un jugador de encima a River de los que reciben, perdón, de los que llevan a los que reciben. Entonces, Barco cuando entró Solari hizo eso, retroceder él y llevar la pelota a los delanteros, y ahí cambió un poco más el partido. Igualmente, repito, bien los cambios de Michelis ayer, para mí tardó a penitas, tardó a penitas. No creo que hayamos sufrido mucho, me refiero, no es que nos patearon abajo del arco, todas las que respondió Armani fueron de lejos del área, que son las posibilidades que le podemos dar a un equipo que carece de ideas de ataque, que tiene muy buen remate afuera, no digo que no, pero es preferible que te peguen de afuera del área, que entren en el área con chances. Pero volvemos al uno por uno y demás, Armani, así a todos los que lo putearon. Herrera, para mí entró mucho mejor que Casco, lo que venía diciendo con mis amigos es, y lo dije en el stream ayer, Con Herrera y Enzo Díaz, River profundiza en ataque hasta la línea de fondo, con Casco lo que tiene es que necesita un jugador como... Si lo ponés por derecha, Casco, bien, porque está Solari por banda derecha, que de él te puede profundizar el ataque. Pero si no después, está buena la profundización ahí de los laterales hasta la línea de fondo, y en ese caso ahí tiene que jugar o Enzo Pérez o Kraniviter, no podemos jugar con Aliendore de la Cruz. Es un facto decir que a día de hoy, para mí, escuchen lo que digo, Herrera está en un mejor presente que Casco, ojalá que haya un parate ahora y pueda descansar un poco Casco, y vuelva a tener minutos en otro momento, pero creo que Herrera y Enzo Díaz se ganaron las posiciones de los laterales, pero no porque no me guste Casco, sino por cómo juega River y cómo juega Casco. Casco es un jugador que se frena en ataque, y Enzo Díaz y Herrera son jugadores que en ataque van, van al espacio, y eso es importantísimo. Al menos importantísimo para el esquema táctico y cómo busca de Micheles a los equipos, que hay con los zonas laterales en profundidad. Bueno, ganó River, clasificó River, ahora todo lo que se viene es Liga, hasta que arranque de vuelta a la Copa Libertadores. River ahora puede fichar para la Copa Libertadores, y yo lo que más me gustaría ver en River es 2-6. Podría ser un video, ¿no? ¿Les parece que hablen un video aparte de los fichajes que me gustaría ver en River y de las posiciones que buscaría reforzar y quizá vender? Hay posiciones que hay superpoblación de posiciones ahí. Entonces, me parece un buen video. Déjenlo en los comentarios si quieren ver un video de esa parte. Pero, para no dejarlos con las ganas, a mí me gustaría que River traiga dos defensores zurdos, uno Funemori y otro Balanta. Si se puede. Bueno, espero que les haya gustado el video. Estamos en octavo de final, repito. Estoy mucho más tranquilo que otros momentos. Hubo un momento antes que Fluminense, que me preocupaba mucho el futuro de River. Pero bueno, siempre estaba esa tranquilidad, porque lo ves que responde River en el torneo local, y decís, bueno, entonces falta algo, un poquitito. Perdimos puntos que regalamos, más que nada. No es que nos ganaron superiormente. Yo sentí en toda la fase de grupo que los puntos que perdimos, es porque los dimos. Es porque los perdimos nosotros mismos. Eso me dejaba tranquilo. Pero bueno, está esa preocupación siempre de ninja de River y demás. Gente, espero que les haya gustado el video. Dejen ustedes en los comentarios su top 3 de ayer de River. Para mí el top 1 está entre Aliendro y Barco. Dejen su top 3. Nos vemos en el próximo video. Los quiero. Like, comenten, suscríbanse y dejen ese mensajito. Adiós, nos vemos, gente.